Y tú que te crias el rey de todo el mundo Y tú que nunca fuiste capaz de perdonar Qué cruel y despiazano de todos te crias Hoy probarás cariño, aún se porfía de dar ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? ¿Por qué? Porque hoy que estás vencido, mendigas caridad Ya ves que no es lo mismo amar y ser amado Hoy que estás acabado, qué lástima me da Maldito corazón Me alegro que ahora sufras Señora, si te humilles ante este grande amor La vida es una ruleta en que apostamos todos Y aquí te había encontrado, no más lo vi ganar Maldito corazón Y hoy tu buena suerte, la espalda te ha volteado Vaya a ti corazón, no vuelvas a apostar Y no fuertes chiquito, porque perderás igual que yo mi cielo Maldito corazón Maldito corazón Maldito corazón Me alegro que ahora sufras Que llores ni te humilles Ayer se da mi amor Maldito corazón La vida es una ruleta en que apostamos todos Y aquí te había tocado, no más lo vi ganar Pero en tu buena suerte, la espalda te ha volteado Por este corazón Por este corazón No vuelvas No vuelvas No vuelvas a apostar Gracias